Cuando hablamos de anatomía nos entra un poquito el miedo porque sí que es verdad que tenemos muchísimos músculos en el cuerpo humano pero hacer un estudio de estos músculos, lo que es básicamente lo que es el sistema de huesos y el sistema de músculos nos va a venir muy bien a la hora de dibujar esto que estoy contando aquí, es una asignatura ya avanzada realmente esto es una asignatura de cuarto de videojuegos de la carrera pero básicamente pues eso, estudiaremos aquí lo que son las formas y sobre todo lo que es las direcciones de lo que son nuestros músculos así que vamos a ver un poquito Este libro es súper recomendado, básicamente es de los más recomendados a día de hoy, os lo dejo por ahí para que lo veáis pero pues eso, este libro nos habla de anatomía y especialmente centrada en el mundo del 3D y pues eso, este libro es increíble, viene muy muy bien Básicamente cuando estamos hablando de proporciones, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que las proporciones son a día de hoy estas y digo a día de hoy porque las proporciones han ido evolucionando durante los años muchísimo así que tener en cuenta pues eso, al principio los egipcios dibujaban de una manera, antes de los egipcios estaban los del paleolítico después de los egipcios ya vinieron los romanos, teníamos ahí conceptos de 2D empezaron a introducirse un poco en el tema del 3D, luego vino la iglesia que dijo a la mierda las proporciones por eso ha transformado muchísimo y básicamente se ha hecho muchísimo estudio de lo que eran las proporciones hasta que llegábamos pues eso a lo que era el Vitruvio de Da Vinci ya eran conceptos bastante modernos de gente estudiosa por así decirlo en los que ya sí que se hacía un estudio bastante al detalle del por qué y cómo deberían ser o cuáles son las características de lo que es una persona humana, lo que es una persona no humana lo que sería como un semidios, cosas de esas pues también se tenían en cuenta para estos temas de proporciones así que también tengamos en cuenta que esto no es único, no es sí o sí, cada uno también somos diferentes cada uno tiene un poco más de pierna, un poco más de brazo, un poco más de pecho, seremos más enanos, más gordos tendremos de todo, así que esto es como un estándar hiperperfecto pero no es tan realista como lo vemos en la imagen así que no os quedéis con que esto es una regla de sí o sí o es blanco o negro no, 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 aquí hay muchísimas cosas así que simplemente que tengamos en cuenta eso que toda esta evolución nos ha llevado al que a día de hoy más o menos las medidas estándar suelen estar entre 7 cabezas y media y 8 cabezas en cuanto a proporciones de altura y luego además eso estamos midiendo con cabezas y pues eso, las piernas son 3 cabezas, los hombros hasta los brazos pues tenemos otras 2 cabezas sobre todo para que a la hora de dibujar o esculpir o hacer cualquier cosa bien sea en 3D o en 2D, en papel o en digital tengamos en cuenta estas proporciones para que se vean natural en caso de que nos salgamos de estas proporciones es cuando se empieza a ver que nuestro personaje le pasa algo o está exagerado de una postura o no concuerda con su cuerpo por así decirlo y nuestro cuerpo pues, vamos, nuestros ojos está acostumbrado a ver muchísimos cuerpos y caras humanas y ya sabemos que algo falla, no sabemos el qué pero algo falla lo que hablamos, estamos hablando de 3D aquí tenemos que tener en cuenta eso que todo esto que estamos dando es una aproximación de lo que es el realismo a lo que es nuestro ámbito del 3D pero que tengamos en cuenta que también va a haber evoluciones de estas y tendremos que hacer estudios nosotros a pesar de que ya haya un montón de estudios de anatomía nosotros tenemos que hacer de manera personal este mismo estudio para nosotros aprender de memoria porque te digo yo que si te pones a estudiar la lista de los 200 huesos o los 300 músculos no sé ni cuántos músculos, tendremos seguramente el doble mil músculos en el cuerpo, te digo yo que va a ser imposible así que es mucho mejor practicar de esto de manera de, vale, pues recojo formas primitivas y pues las empiezo a montar de una manera en la que llegue un poco al resultado este que tenemos aquí en el que tenemos marcado por colores lo que es la zona de la cabeza la zona de los ojos, la zona de la boca, la mandíbula inferior, etc, etc pero eso, pensemos tanto en músculos como en huesos como en formas generales y luego ya iremos al detalle pero siempre empezamos eso de una manera low poly y ya empezaremos a detallar cosas más adelante pero primero siempre formas generales luego por otra parte tenemos una cosa que ya tiene que ver más con los huesos lo que estábamos viendo antes también que son los huesos que se nos pueden marcar estos que estáis viendo aquí, esta lista básicamente también os invito a que os toquéis el cuerpo y que descubráis un poco porque también eso todo esto os recomiendo muchísimo justamente eso del estirar, abrir los brazos, tocar los músculos intentar buscar estos huesos que están en rojo hacer absolutamente todos estos para también ver si vosotros tenéis esos huesos y esos músculos que os digo yo que sí pero comprobarlo con vuestra propia mano para que sepáis localizarlos porque luego esto os va a ayudar mucho a dibujar o modelar en 3D con ZBrush o cualquier programa de modelo orgánico pero básicamente esta página que estáis viendo aquí es solamente la parte inferior pero en el torso también tendremos pero eso, todos los huesos que existen por así decirlo la gran mayoría de estos puntitos rojos son los que quedan al descubierto estos son trozos de huesos que literalmente nos podremos tocar nosotros con nuestros dedos tenemos una capa de piel entre medias espero que tengáis una capa de piel entre medias porque si no vais a morir pero eso, todos estos puntos rojos que estáis viendo realmente son tocables estos huesos somos capaces de localizarlos con nuestra mano lo que os digo al igual que nuestro cuerpo en la parte de arriba pues las clavículas que por eso todo esto es parte inferior pero las clavículas es otro de los huesos que estarían marcados en rojo porque nos lo podemos tocar tenemos los homoplatos tenemos un montón de huesos en la séptima que tenemos aquí en la columna que esta es súper importante este puntito que nos sale en la nuca es justo la séptima cervical pues todo esto también tenerlo en cuenta porque a la hora de dibujar nosotros vamos a tener que buscar esos puntos rojos para poder dibujarlos porque si no los dibujamos faltará ese hueso parecerá que algo pasa pero si hacemos justo la marca la sombreadita seguramente es cuando nos va a quedar bien porque estamos acostumbrados a verlo y a sentirlo pues eso la cabeza del fémur luego tenemos el tema de la rodilla los tobillos por ejemplo son muy notables a la hora pues eso toda la cadera todo el coxis todo esto es súper que nos lo podemos tocar la columna también tenemos un montón de huesos así que eso tocaros hirviendos por otro lado muy importante a la hora de hacer las poses todo esto estoy viendo alguna que otra página os recomiendo muchísimo a ver si encontráis el libro porque hay muchísimas páginas muchísima información referencias tenéis un montón de cosas pero yo estoy hablando un poco de los conceptos más generales y estáis viendo aquí lo que es la contrapose básicamente esto que está bien y esto abajo que está mal yo creo que ya lo estáis empezando a identificar pero antes se hacían poses mucho más rígidas no tan dinámicas eran poses mucho más estáticas en las que no había una acción por así decirlo era una representación fiel de la realidad de oye tengo que representar a alguien desnudo pues lo represento tal cual de pie prácticamente casi sin andar le ponen haciendo un paso por yo creo por gusto para no aburrirse del todo pero habéis visto que son posturas muy rígidas líneas rectas y luego pues eso ya sin antes de llegar todos los de Disney que pusieron todos estos de conceptos de animación de líneas de acción cosas de esas existía el concepto de la línea de acción y ya lo introdujeron los que hacían escultura básicamente aquí pues eso veíamos líneas de acción lo que es la línea una sola línea que va de cabeza hasta los pies y vamos siguiendo un poco somos capaces de seguir por así decirlo la forma que tiene eso por eso es muy importante que cuando hagamos una pose también lo tengamos en cuenta que esto es parte de la vida real yo si giro los hombros para un lado mi cadera se corrige mi hombro se echa para adelante el otro se me echa para atrás el cuello lo he girado un poco para contrarrestar el peso que he echado para el otro o sea empezar a intentar escuchar a vuestro cuerpo porque eso también os lo recomiendo mucho yo que vengo además de lo de equitación básicamente que he sido profesor el tema del equilibrio el tema de la conciencia de nuestro cuerpo y básicamente eso tener un poco de conciencia corporal para vosotros empezar a estudiar este tipo de poses o este tipo de lo que es anatomía en general intentar eso vosotros representarlo y a partir de eso intentar estudiar por así decirlo qué estáis haciendo cuáles son vuestros movimientos analizaros al detalle cualquier cosa mínima puede ayudaros muchísimo a saber por qué el equilibrio funciona por qué esa pose que habíais hecho que pensabais que iba a estar bien no está funcionando a lo mejor os falta o habéis roto la línea de acción la habéis partido por la mitad pueden ser millones de cosas pero todos estos conceptos ayudan muchísimo a introducirse a este mundillo de lo que son un poco eso proporciones líneas de acción un poco posiciones correctas y que nuestro cerebro por así decirlo a la hora de ver estas cosas todo lo que hemos estado viendo sea capaz de identificarlo descansar porque ve que es real es bueno y está en su sitio es lo que tiene que ser así que os lo dejo por ahí espero que hayáis introducido un poco algo así si no teníais conocimientos de musculatura si no teníais conceptos de huesos o cosas así que sepáis también que eso aparte de yo este libro lo que estoy dando en clase yo esto ya lo sabía antes lo que os digo por el tema de equitación pero me parece un ejercicio muy bueno el uno hacer poses empezar a dibujarlas por así decirlo pero dos sin tener que estar delante de un lienzo eso lo que os he dicho empezar a mover músculos equilibraros hacer poses diferentes dinámicas e intentar pues eso me pongo una postura muy rara identifico todas las partes de mi cuerpo en qué posición están y por qué están así y si las cambio de esa posición qué pasa en mi cuerpo cuál es la acción y la reacción en base a eso así que también ser creativos no penséis que todo esto es trabajo simplemente ordenador pues eso estamos estudiando así que cuanto más estudiemos y cuanto más practiquemos muchísimo mejor y ya que tenemos un cuerpo que es el nuestro vamos a aprovecharlo al 100% así que lo dicho espero que os haya servido espero que hayáis aprendido algo de anatomía yo para nada pero para nada soy un experto o sea un poco los conocimientos más básicos y más yo creo generales que podría dar así que eso espero que os haya servido muchísimas gracias y nos vemos en la próxima chao chao chau